Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy hemos tenido sorteo de Euromillones con un bote de 17 millones de euros en juego. Esta es la combinación ganadora. 1, 4, 14, 21 y 49. Números estrella, el 2 y el 12. Números estrella, el 2 y el 12. Números estrella, el 2 y el 12.